Guatevisión presenta Este segmento es presentado por Jugo Sula Ahora en sabor naranja zanahoria Y naranja mandarina Bueno amigos ya estamos aquí listos En el primer segmento de menú para todos Vamos a empezar el día haciendo una ensaladita Con lechuga romana Y también vamos a poner un poquito de atún ¿Qué les parece si antes de empezar a leer ingredientes Como ya es costumbre aquí en menú para todos saludamos Buenos días Muy bien chef ansioso Y listo para poder empezar A preparar esta deliciosa ensalada de lechuga con atún Y además ese arroz frito Que me llama muchísimo la atención El arroz frito está muy bueno Y todos estos días hemos estado haciendo ensaladas con limón Así que ¿Qué te parece si empezamos por leer ingredientes? Claro que sí ¿Qué necesitamos para esta deliciosa ensalada De lechuga con atún? Dos tazas de lechuga Media cebolla morada Tres cucharadas de atún en agua Un limón Un tomate de cocina Dos cucharadas de perejil Un diente de ajo Sal gruesa Pimienta gorda Y aceite de oliva Bueno amigos ya listísimos de aquí para empezar Vamos a empezar por rebanar muy fino El ajo Vean Vean eso Bien picadito Bien picadito Un poquito de sal Lo que quiero es hacer una pastita ¿Sí? Lo más picado que se pueda Lo más picado Y después ya Está picadito Vean eso ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una pastita Presionando Ah perfecto El ajo Con la tabla ¿Ok? Vean Y esta pastita chef ¿Para qué nos va a servir? Porque vean Esta pastita Vamos a poner aquí En este bol Le voy a poner el jugo de limón Uh Este si tenía jugo Este si tenía jugo Y vamos con Un poquitito aquí de aceite de oliva Empezamos a revolver un poquito Vamos a empezar a emulsionarlo A punto de hilo El aceite Este será Nuestro aderezo chef Aquí es donde vamos a poner Todos los ingredientes Y este va a ser el aderezo Un aderecito Ok Ajito ¿Sí? Podemos hacerlo Si por ejemplo Tenemos carne asada El fin de semana en casa Aprovechen que van a juntar Mañana Mañana de una vez Estaríamos preparando esa carne Mañana que lo hagan Les recomiendo que pongan Un par de cabezas de ajo Con todo y todo En la parrilla ¿Sí? Estas se van a asar Y pueden hacer Esa pastita de ajo Asado Más fácil Y después hacen Este aderecito Para dentro de la semana Queda buenísimo Pimientita gorda Cebolla en media luna Cebolla en media luna Tomate Tomate Igual Solo que un poquito más grueso ¿Sí? También Vean eso Entonces todo esto Bien mezcladito ¿Sí? Incluso lo podemos dejar reposar Un ratito ¿Sí? Siempre que dejemos reposar cosas No lo dejemos a temperatura ambiente Hagámoslo en refrigeración ¿Sí? Eso va a ser mejor Ahora un corte de chifonade Ahora un corte de chifonade De perejil Esto le va a aportar Un poquito De frescura A esa combinación Que puede llegar a ser fuerte Para la gente ¿Sí? Como el ajo Por eso que O sea Es una combinación Que no es nada nueva Los camarones Al ajío Ajo Mantequilla Aceite Y por supuesto Viva perejil Así que Vean eso Perfecto Vamos a tomar acá El plato Vamos a escoger Las hojitas ¿Sí? Vean Vamos a escoger unas cuantas hojitas Ayer preparamos una ensalada Con Espinaca Hoy estamos haciendo Pues una ensalada totalmente diferente Y esta vez con lechuga Y eso es para darle a ustedes variedad Por si no tienen casa lechuga Por si no tienen casa espinaca Pues que pueda probar Y pueda seguir haciendo este tipo de recetas Sin importar que Todas las ensaladas que hacemos acá Ustedes las pueden cambiar por la lechuga Las hojas verdes que tengan en casa Espinaca, lechuga Lo que ustedes tengan en casa ¿Sí? Entonces vean Vamos a poner aquí un poquito De esto ¿Sí? Salpimentamos de una vez en el plato Vamos a poner Ya de una vez Esto por acá Siempre encima Para que vaya Botando todo el jugo Dentro de la ensalada ¿Sí? Perfecto Pregunta, chef Al atún ¿Trabajaremos algo con eso? ¿O simplemente Así lo colocaremos dentro de la ensalada? No, yo prefiero ponérselo encima ¿Sí? Y al atún le pondremos un poco de pimienta Pimienta O limón o sal Aquí un poquito más de limón O mayonesa ¿Vean? Mayonesa no Mayonesa No le... En este caso yo creo que no le va Sí Sí, es cierto Es cierto Atún De agua Atún en agua ¿Sí? El típico para las dietas Que siempre estamos todos consumiendo Cuando queremos bajar un poco de peso A este atún todavía le quiero poner un poquito de limón ¿Sí? Y si ustedes quieren llevar esto al trabajo Pues pueden llevárselo en dos toppers diferentes ¿Sí? Así que mientras yo termino de montar este plato ¿Qué les parece si escuchamos? ¿Qué es lo que tiene que compartir con nosotros nuestro patrocinado? En menú para todos estamos felices de poder invitarlos nuevamente a disfrutar del delicioso y saludable jugo de naranja zula con y sin pulpa Así como la deliciosa combinación jugo de naranja zanahoria y naranja mandarina Zula siempre pensando en los guatemaltecos Sí, en nosotros los chapines Encuéntralos en tus supermercados favoritos En las presentaciones que desees para compartir con tu familia, amigos o para llevarla en tu lonchera No te pierdas la oportunidad de saborear los deliciosos jugo zula Recuerda, jugo zula, del árbol a tu mesa Bueno, y ahí estamos Le puse un poquito más de limón encima al atún Un poquito de aceite de oliva Y ahí estamos con esa ensalada de atún ¿Qué de pimienta? ¿Le podríamos colocar un poco en casa? Se lo pregunto porque a mí me gusta Pero no sé si realmente rompería ¿Pimienta? Pues sí Por supuesto, le pusimos un poquito de pimienta gorda Ustedes en casa pueden ponerle pimienta blanca, negra La que ustedes gusten A mí, en lo particular, me gustan muchísimo los sabores que se desarrollan con la pimienta gorda Porque tiene más matices de sabor Y no pica tanto y no es tan irritante como la pimienta negra Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial, Quique? Claro que sí, chef Pero por favor, preséntenles a la gente ¿Qué es lo que vamos a estar preparando en el próximo bloque? Un arroz frito con solo mío de cerdo Así que no se lo pierdan Ya volvemos Timpul plange, se siente en ploi Ce s-a întâmplat con noi Timpul doare Și nu mai am Lacrimi, se te aștepte Timpul zboare Și eu toac Se știu ce Ce va să mai fac Că timpul plange Se siente en ploi Ce s-a întâmplat con noi Este segmento fue presentado por Jugo Sula Ahora en sabor naranja zanahoria Y naranja mandarina Olmeca Light Para esta receta necesitamos 6 onzas de solomillo de cerdo El solomillo de cerdo Le vamos a poner la salsa de pescado Esta salsa de pescado se hace con agua Un poco de anchoas Entonces es un sabor muy fuerte Bueno Vamos a poner la salsa de cenicito de ac somos los de grozanes Vamos a ponerle el jui sin Y salsa de acosoia y después como ya está cortado en tiritas y lo mismo podemos hacer con el pollo ya solo lo vamos a saltear porque repose un ratito ahí ok entonces vamos a preparar el resto de ingredientes y una pregunta ya ve esta salsa de pescado que le preguntaba anteriormente podemos prepararle en casa si sí qué ingredientes necesitamos cómo podamos hacerla es una es un tipo fermentación que le hacen o sea que es bastante complicado prepararla en casa entiendo entonces es son de las salsas que se conocen como salsas industriales porque ya se elaboran en industrias fábricas y cosas así en casa es un poquito complicado hacerlo porque es un sabor muy concentrado ojo hay mucha gente que no le gusta por el olor que tiene es un olor muy fuerte pero el sabor no tiene nada que ver con el olor así que es mucho más dócil ok bueno entonces de aquí preparando entonces ya tengo todos los sartenes en el fuego eso es para que vayan tomando temperatura y igual al igual vamos a empezar hoy con la cocción de esta zanahoria y vamos a poner toda la intensidad de este sartén vamos a ponerle aceite de ajonjolí le ponemos aceite de ajonjolí y pongámosle entonces esto parece ya radio con complacencias para la comida en lugar de mayores de complacencias bueno ahí estamos entonces vean con el brócoli no obviamente no vamos a usar todo ese medio brócoli pero se ve bonito lo único que vamos a hacer es vamos a cortar aquí un par de floretes de bloco de brócoli lo separamos nada más del tallo no así lo vamos a separar del tallo y eso pues por qué razón chef para que nos queden estos como arbolitos y estos son los que vamos a incorporar en nuestro arroz ok perfecto lo único que hacemos es vamos cortando así los pedacitos me encanta el brócoli al vapor sí es rico la verdad es rico bueno vean el aceite ya se empieza a calentar entonces vean lo que vamos a hacer vamos a colocar los chiles de cován ahí vamos a dejar que se infusionen que se doren un poquito esos chiles van a soltar sabor los vamos a retirar con una cucharita antes de empezar a poner los vegetales y después ya que estén dorados lo que hacemos es los vamos a machacar contra la tabla con una cuchara se rompen y eso lo vamos a incorporar al arroz excelente vamos a dejar ahí que empiece a cantar se van a ver como poco a poco se empiezan a dorada inflar tranquilamente entonces vamos a dejar eso por ahí bien estos sartenes ya están calientes entonces vamos a poner salsa soya o de ajonjolí ese es aceite de ajonjolí o perfecto delicioso el aroma delicioso es muy 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 fuerte vean los chiles de cován están como pasitas secos ya se ve que el aceite está hirviendo y que estos empiezan a inflarse no como están así como secos contraídos los chiles de cován cuando se empiezan a freírse empiezan a inflar entonces ya un poquito más ahí y lo dejamos perfecto ya lo retiro los regreso de donde venían los dejo ahí para más adelante ahora ya puedo empezar con la cocción de los vegetales vamos a empezar por la cebolla y el tallo de la cebolla junto con la zanahoria el brócoli se cocina muy rápido así que no lo vamos a hacer ya que tengo espacio en la tabla lo que hago es colocó la herberja china y le hago cortes muy finitos ven fácil y ahí estamos bueno lo que vamos a hacer ahora es irnos a un corte comercial regresando el corte comercial terminamos este plato súper fácil de hacer así que no se lo pierdo ya volvemos meca light soya es salud presentó en colombina estamos siempre contigo dándole sabor a los más inolvidables momentos creemos que la amistad tiene un sabor especial que el amor es un ingrediente fundamental que compartir es increíble y que todo lo que se prepara en familia siempre queda delicioso en colombina creemos que darle gusto a todo el mundo si es posible colombina el sabor es infinito poniendo el brócoli ya pusimos la herberja china si acá esto se ha ido cocinando perfectamente bien y acá tengo este sartencito ya debería estar caliente quiero ver qué es eso chef este es el huevo batido sí ah perfecto pues si está más caliente que la vez pasada ven todo se va cocinando si quieren podemos hacer lo siguiente bien para que se cocine todo más rápido ya podemos juntar la carne con los vegetales así se van deliciosos juntando los sabores aprovechemos todos estos estos jugos colocamos el arroz ponemos el arroz le ponemos un poquito más de soya y esto es para que el arroz también vaya con sabor agarrando el saborcito de la carne no exactamente lo que hacemos acá es lo siguiente ya vamos con el huevo esta vez y será torta aquí hasta la tortita ok vamos a calentar acá el arrocito vamos a poner un poquito de aceite de soya para que nos ayude aceite de ajonjolí perdón para que nos ayude un poquito a freír a sofreír este arrocito pica pica porque recuerden que pusimos el chile de cován acá en el aceite es ahí que se termine de cocinar bien la carne vamos a cortar la torta de huevo en tiritas perfecto ya lo vamos a poner al final acá ahora el perejil un picado brusco no tiene que ser muy fino y acá dependiendo de que tanto picante vean como quedan los chiles de cován sólo los vamos a picar un poquito los podemos picar así o simplemente los machacamos y después los picamos ven ahora directo a los vegetales ahora lo vamos a hacer diferente que ayer si se acuerdan que pusimos primero el arroz en el plato ahora vamos a poner el arroz con los vegetales aquí tengo un poquito de agua caliente me va a servir para levantar todo este sabor que tenemos aquí en el sartén perfecto y se dan cuenta ya como cambia el color el color el agua el agua es decir que está levantando todo lo que tiene y se lo incorporamos aquí al arroz nos va a ayudar a no podemos desperdiciar ese sabor no 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 es que todo eso es sabor si entonces vean ahora como queda el arroz perfecto o no ahí ya tenemos salsa soya ya tenemos el chile de cován aquí podemos rectificar sal no necesita las salsas son tan fuertes que no necesitamos vamos a incorporar un poquito de huevo y ahora ya es momento de pasarle el plato no ya es momento de pasarle al plato qué delicia qué delicia ahí estamos fácil o no la verdad es que sí son como muchos pasos creo yo pero pero son fáciles realmente son fáciles no tienen mayor complicación nada nada complicado lo bueno de estos lo bueno que tienen estos platos es que como el arroz es lo principal sustentan sustentan exacto es lo que me gusta creo que de este tipo de comida totalmente que sustentan tenemos aquí un poquito de manías como debe ser de chiquimula por supuesto las mejores manías de guatemala cuáles chef las de chiquimula si por supuesto por supuesto las troceamos y aquí puede ser la nuez que ustedes quieran aquí estamos usando manías puede ser nuez de marañón pero pues con las manitas quedan bastante bastante buenas si ven plato fácil de hacer muy rico y como decía aquí que hace un ratito son sustanciosos si aparte esta es una receta yo calculo que con esa receta podrían comer dos personas tranquilamente esa es la porción de Kike esta es mi porción esta es la porción de Kike pero ustedes van a ustedes saben que tanto comen en casa pero puedo compartir un poquito puedo compartir exacto multipliquen la receta que les di y yo creo que si ya comen cuatro personas fácilmente bueno Kike listo listo iré a preparar esto mañana mañana sábado mañana sábado que nos juntamos con la familia o los amigos es un plato ideal para poder comer en familia así es bueno entonces hasta el lunes feliz fin de semana descansen disfrútenlo estén en casa con familia o salgan a la calle pero si tienen un tiempito cocínenlo van a quedar muy bien con sus seres queridos hasta el lunes Kike 10 de la mañana como siempre por Guatevisión hasta el lunes chef horriven I'll be here waiting I don't wanna fall in love too far apart left undone in the dark the end begins at the start we fall in love too far apart Guatevisión presentó Guatevisión, lo ven paquete Guatevisión Guatevisión, lo ven paquete Guatevisión Guatevisión, lo mejor que ves